Amigos, muy buenos días. Néstor Zuluaga con el Grupo Zuluaga de REMAX. Muy buenos días, amigos. María Zuluaga del Grupo Zuluaga. El día de hoy queríamos tocar el tema del proceso de compra y todos los pasos que tenemos que tomar para poder llegar a ese día feliz de recibir nuestras llaves. Así que, María, ¿por qué no platicamos un poco de eso? Claro que sí. Bueno, amigos, primero que todo vamos a hablar de la reunión con su agente de bienes y raíces porque esa reunión es muy importante para entender las expectativas y para saber un poco del proceso. Es como una clase de uno a uno, o sea, una clase donde usted va y esa clase es exclusiva para ustedes. El próximo paso va a ser ir al banco, la financiación. De acuerdo a las necesidades de ustedes, vamos a mirar el First State Bank, que es un banco maravilloso, donde siempre van a mirar las opciones de ustedes. Hay muchos tipos de financiación. El próximo paso va a ser... Sería ya ir a mirar y buscar y comparar casas. Eso es muy importante porque queremos que ustedes se familiaricen con el mercado. Una vez encontrando esa casa, amigos, vamos a hacer la oferta. Luego de eso viene, María, si la aceptan, es las inspecciones, luego el avalúo y luego qué más. Bueno, vamos a hablar. No nos olvidemos de que en ese proceso también está la aseguranza de la casa. Es algo muy importante que se debe tener en cuenta. Inclusive, yo diría, Néstor, que inmediatamente que nos aceptan la oferta. Una vez que tenemos esa aseguranza, pues ya tenemos todos los componentes para formar ese grupito que se llama el escro. Amigos, comprar la casa es un proceso, no es algo que se hace simplemente un momento. Así que para más información, no duden en comunicarse con el Grupo Zuluaga para poderles servir a ustedes. Gracias.